Con esta sintonía maravillosa, Mararía Pedro Guerra, nuestra sección dedicada a la literatura canaria, como siempre con Beatriz Morales, docente de lengua castellana y literatura, presidenta del Ateneo de Las Palmas. Beatriz, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Víctor. Encantada de estar aquí una vez más. Te veía ahí con unas ganas ya de hablar que no podías con ella, ¿eh? Sí, sí. A mí me encanta comunicar. Quien me conoce lo sabe, así que con mucha ganas. Sí, sí, sí. Ya te veo. Y además, nuestra protagonista de hoy realmente merece muchísimo la pena. Preséntanos a Digna. Digna Palou Cruz. Sí, efectivamente. Digna Palou, entre otras cosas, una poeta reconocida del siglo XX, pero que merece seguir siendo visibilizada. Fue, como digo, poeta, institutriz, redactora en distintos medios. Y creo que podemos destacar varias ideas generales para que nuestros oyentes se queden con su figura. Lo primero de todo, ella nace en Tacoronte, en la década del 20, y fallece en la isla de Tenerife. De hecho, fue su isla porque toda la infancia la pasó allí en 2001, un 25 de junio de 2001. Destacar, entre otras cosas, que tuvo una vida bastante difícil, una vida trágica, pero a través de la poesía no solo pudo plasmar el dolor, sino que a su vez le sirvió para liberarse del mismo, ¿no? Podemos decir, entre otras cosas, que tuvo una vida difícil porque, bueno, cuando ella nace, su madre fallece en el parto y entonces su padre va a ser una figura clave para ella. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando solo tenía nueve años, estalla la guerra civil, su padre, Jaime, le ocurre que era funcionario de aduanas, pero estaba justo pues en el bando que a nivel histórico, el bando republicano, no tuvo el éxito que esperaban y entonces es condenado a estar en prisión. Primero lo iban a fusilar, pero consiguen que esté condenado durante 13 años, tortuosos de su vida, estuvo en prisión. Y eso va a ser que Digna, de pequeña, pues no tenga un gran afán y una gran concentración en sus estudios, puesto que quería tanto a su padre que lo iba a visitar frecuentemente y lo ayudaban todo lo que necesitaba. Cuando llega la década de mediados del 40, a su padre lo liberan, así que se pudo librar de esa condena de 13 años, lo liberan antes de tiempo y eso va a conllevar a que Digna no solo saque las mejores notas de bachillerato en La Laguna, sino que empieza a tener una vida muchísimo más feliz y empieza a escribir. Lo que ocurre es que, bueno, además se enamoró de un poeta, tuvo una vida amorosa bastante buena, en este caso de un poeta, Julián Herraiz, pero hay un año clave porque sale su padre de prisión, empieza a vivir su relación amorosa, parece que todo va bien, pero justo en 1948 su padre por un lado decide emigrar a Venezuela para empezar una vida de cero y este poeta con el cual se había comprometido fallece, el amor de su vida fallece por una enfermedad renal y eso la va a marcar. Por eso se marcha a Madrid a vivir, a trabajar, en la década de los 50 conoce a otro hombre con el cual inicia una relación, se casa de una forma plácida agradable, con el cual tiene dos hijos, Juan Manuel y Jaime, de nuevo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Vida trágica, decíamos, iba a marcar su poesía, debido a que su segundo hijo, Jaime, fallece con tan solo seis añitos por un cáncer de hígado. Entonces, claro, de ahí surge su primer poemario, al menos publicado, Árbol Tendido, que se lo dedica a través de la experimentación del soneto, pero utiliza el formalismo del soneto, ese tipo de estrofa, se lo dedica plenamente a su hijo fallecido. Lo cierto es que la década del 60 fue una década difícil para ella, pero, y aquí es donde entra ya la gran personalidad de Digna, después de una vida tan difícil hasta la fecha, se sobrepone y en la década de los 70, por un lado, pues hace un curso de formación de narradores, un curso de bibliotocomunía, y además publica su segundo poemario y su tercero. El segundo, Nudos, aún centrado en un desencanto vital, y el tercero, Isótopo 56. Y además, se dedica a ya tener como categoría profesional, vamos a decirlo así, escritora, porque se inscribe, se hace socia del Ateneo de Madrid, y ya figura en su carnet, escritora profesional. Eso va a llevar que la década de los 80 siga escribiendo, de hecho, escribe su poemario Rumor de Límites, antes, a finales de los 70, también escribe Isla de Septiembre, y empieza a escribir en el ABC en sí mismo, en otros medios nacionales, y hace amistades como la de Gerardo Diego, y va a ser que se pueda dedicar plenamente a la escritura, al periodismo, a ser institutriz, y podríamos destacar, porque de hecho, su hijo, el que ha difundido su obra, su primogénito, Juan Manuel, siempre ha destacado que fue una mujer que, desde los años 60, ya iban pantalones, el pelo corto tipo varonil, andaba y conducía su propio coche, que fue una mujer bastante independiente para la década que le tocó vivir en la dictadura franquista, hasta su fallecimiento, y lo bonito, lo que tenemos que destacar de su fallecimiento, es que sus cenizas se esparcieron por su amada isla de Tenerife, en el mar, porque adoraba el agua. Qué bonito, creo que vivió, de todas maneras, gran parte de su vida en Madrid, empezó en Tenerife, después acabó yéndose a Madrid, y ahí es donde desarrolló gran parte de su vida, y al final creo que estuvo también en Italia, me parece. Efectivamente, adoraba, amaba los idiomas, eso hizo que cursara ruso, italiano, francés, inglés, y centrado en el italiano hubo un final de su vida en el cual marchó a Italia, vivió allí, de hecho, pues tuvo incluso una relación amorosa, de menor duración, pero que le permitió tener unos años dulces y seguir escribiendo. ¿Qué obras precisamente escribí y por qué se las recomendaríamos a nuestros oyentes? En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que los cinco poemarios que publicó, puesto que se ha dicho que ella también escribió prosa, pero hasta la fecha de hoy no hay nada publicado en torno a este género literario, tienen distintas temáticas. Para nuestros oyentes, resaltar, se dijo antes que Árbol tendido es un libro dedicado a su hijo fallecido, y el segundo poemario, Nudos, sí refleja todavía la desolación, el desencanto vital, una crítica a la deshumanización del mundo, también un poco hacia dónde nos llevaba un acérrimo tecnicismo de las cosas y no centrarnos en la sensibilidad, el mundo sensible. Pero a partir del tercero, Isótopo 56 habla de la vida, del valor de la vida, de centrarnos en los valores que nos hacen felices. De hecho, es un poemario que le dedica a su hijo primogénito, el que sí vivió. Ya habla de la vida, de su propia vida, pero también de su hijo, de que tiene que vivir, que tiene que coger fuerzas. Entonces es un poemario muy optimista, el cual le recomiendo, pues a la gente que le guste, además también la experimentación del verso, porque a partir del segundo, pero sobre todo a partir de Isótopo 56, utiliza muchísimo un verso muy abierto. De hecho, lo defiende. Fíjense este verso que dice para hablar de Isótopo. Dice, hablarte con sintaxis abiertas, libres como el mar y las montañas. Claro, ya a partir de este tercer poemario, se hermana completamente a la naturaleza. Ella siente que a través de la natura, una es libre, su alma es libre y puede alcanzar la dicha, la dicha vital. Y por eso su verso también se abre como las montañas y el mar. Muy bonito. Destacar, por último, Isla de Septiembre. Su cuarto poemario se centra, es una dedicación única y exclusiva a la isla de Tenerife. De hecho, su yo lírico no solo se proyecta en Tenerife, sino que la voz poética parece que se transforma en un paisaje. Luego, al que le guste la lectura y la literatura paisajística, la identidad proyectada al paisaje, Isla de Septiembre, 100% recomendado para ello. Y Rumor de Límites, se centra en el amor y en el desamor, el proceso que sufre el ser humano a lo largo de la vida cuando se enamora y cuando llega la desolación y el desencanto amoroso, con unas alegorías muy profundas, muy sensibles, también conectadas a la naturaleza, pero que embellece mucho un sentimiento muy humano que vivimos todos a lo largo de nuestra vida, por supuesto. ¿Y cuáles serían las claves de su lectura, una mujer del siglo XX en pleno siglo XXI? La primera, destacaría tres. La primera es la hundura y profundidad del sentimiento amoroso, cómo lo trabaja ella. Por ejemplo, con versos tan sublimes como estos, aquel que ama no mide el tiempo ni la ausencia, solo mide el brillo de lo amado y su propia oscuridad. O amar es estar herido por lo que se ama, con una extraña dulzura. O por ejemplo este, adivino tus rincones oscuros donde no puede entrar mi mirada, son tus monstruos, monstruos que dormitan en no sé qué brazos, en no sé qué féretros. Va vinculando el amor a la muerte, esa evolución del amor que podemos encontrar en su quinto y último poemario publicado. Una segunda clave sería cómo a través de la poesía supera el dolor, desde el primer poemario hasta el último vemos cómo la desolación va desapareciendo de su vida, se empodera y le habla a su hijo para que viva. Es muy hermoso. Fíjense en estos versos tan bonitos. No trates de rehacer el mundo, pero impide que el mundo se deshaga y no te importe luchar sin odios y sin armas por ese compromiso. Además aquí hace una constante alusión a evitar el conflicto bélico que tanto le marcó la infancia y la adolescencia. Y por último podríamos destacar todas las alegorías, metáforas que utiliza para tratar e inspirarse en el patrimonio natural. Hago referencia a cómo a través de su poesía podemos disfrutar de la suavidad de la naturaleza, de su devenir, a través de sus versos, ¿no? Por ejemplo aquí la añoranza es como un trozo de luna en el agua helada de un pozo y me siento como la piedra sumergida lanzada por un niño osadamente para ver si es profundo. Esa piedra que se queda para siempre en el fondo, ahogada. O por ejemplo cómo proyecta sus emociones más cargadas y más potentes de nuevo el devenir de la naturaleza pero con sus sentimientos el mundo sensible aquí. Inventaré un verano para ahuyentar el frío porque el invierno es una triste soledad para mí. Inventaré las hojas de los árboles, el rumor de los sauces, el granido de las grises pardelas, las velas de los barcos distendidas, la luz sobre mis ojos. Inventaré delfines saltando del agua a mi regazo y cálidas arenas de prodigiosos soles. Todo es mundo más fácil que poder inventarme tus palabras. ¡Qué bonito! Hemos escuchado fragmentos en la voz de Beatriz de los poemas de Digna Palom. ¿Nos leerías un poema de esta poeta? Sí, por supuesto. Quiero acabar con uno que le dedica a su isla de Tenerife, cómo se proyecta en el paisaje, en este caso en una ínsula completa. Dice así, Estoy ante ti, isla, como una niña ante el agua, ante el primer océano que descubrieron sus ojos no nacidos. La tierra sobre ti se quiebra en los acantilados llenos de golondrinas de mar. Estoy envuelta en vida, un nuevo signo mágico se levanta por todas partes. Se ocultan las golondrinas y ya no hay prueba de que la noche exista. Qué bonito. La verdad que será el día de hoy Blue Monday Beatriz, pero con este poema se convierte casi en Yellow Monday. Totalmente. Que en el Blue Monday que son esos días como que estamos como muy sensibilitos la poesía nos acoge y nota más calor. Claro que sí. ¿Cómo has llevado tú este Blue Monday? Dicen que es el día más triste del año. Pues yo lo he vivido muy contenta la verdad. Así que he hecho una paradoja. Sí, sí, ya ves. Dicen que es el tercer lunes del año y ya pues se han ido abajo todos los propósitos de año nuevo que teníamos. Ir al gimnasio, aprender idiomas y demás, la cuesta de enero, están lejos las vacaciones y por eso se le considera el día más triste del año. No lo sé, será para algunos. Otros lo hemos disfrutado. En la literatura estoy segura de que podemos encontrarnos y olvidarnos de la rutina. Sea primer o tercer lunes del año. O el segundo. Beatriz, un beso como siempre. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Víctor. Buenas noches. Y nosotros también nos despedimos.